Música Bienvenidas queridas amigas y amigos a este programa Politics Center Academy Today Este es un programa transmitido por la EduTV a través de la plataforma EduDigital Media desde Miami, Florida El Politics Center Academy es una institución adscrita a la Florida Global University Tenemos como redes sociales arroba politics center arroba edudigitalmedia y arroba fgu-online Hoy vamos a conversar con un sujeto bastante interesante, muy emblemático de lo que es la vida política y comunitaria de la ciudad de Doral El alcalde fundador de la vida municipal de Doral Un hombre además con una carrera política interesante, un hombre patriótico, culto, que estimamos muchísimo El alcalde Juan Carlos Bermúdez, bienvenido Juan Carlos Gracias a la visita, gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y con los que nos están viendo por todo el mundo Un honor hermano realmente estar contigo, a mi me complace muchísimo porque como venezolanos estamos muy agradecidos con el cariño que tu le has puesto al apoyo a la causa venezolana Pero vamos a hablar de la alcaldía Yo quiero comenzar por hacerte una pregunta que llaman los periodistas Pregunta Javier ¿Cuál es, como tú, como alcalde, como alcalde fundador de la alcaldía ¿Cuáles son los logros que te satisfacen más? ¿Y cuáles son las cosas que no has podido alcanzar que te preocupan más? Mira, yo creo que ha habido muchos logros, obviamente Empezamos la ciudad sin ningunos parques, ahora tenemos uno de los mejores sistemas en el estado de la Florida Diría la nación, ¿no? Tenemos obviamente nuestro propio departamento de policía Hemos visto crecimiento, ya tenemos un área del downtown Que es el downtown, yo creo que vienen personas de Broward De todo el condado vienen a visitarnos, ¿no? A los restaurantes, etc. Pero para mí, lo que yo considero que ha sido lo más positivo Es crear una comunidad O sea, antes que éramos ciudadanos no había la comunidad de Doral Había el área de Doral, pero no la comunidad Hoy en día, cuando yo veo un estudiante que viene y me dice Alcalde, me recuerdo cuando fuiste a mi graduación de quinto grado Ya me acabo de graduar de Cornell, de Harvard, de Notre Dame, de Florida, de la Universidad de Miami Y me dicen, voy a votar por ti Y volví a vivir en la ciudad donde crecí Yo creo que eso para mí es una cosa que de verdad me hace sentir muy bien Porque cuando empezamos la ciudad, yo tenía un dicho que, repito siempre A los oficiales electos en Doral Que nunca se le olvide que nosotros somos servidores públicos O sea, esta ciudad se iba a crear no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba Y yo siempre le recuerdo a ellos que una casa no se construye empezando por el techo Se construye empezando por la base, un edificio Y yo creo que era muy importante empezar con, desde abajo, con la comunidad Por eso empezamos la ciudad con comités, como seis comités que lidiaban con diferentes temas Empezamos la ciudad con, también, antes que determinamos la área del downtown Reuniones con la comunidad Así que, yo te diría, Alexis, que lo que más para mí me hace sentir bien Es que hay personas, incluso de coincidencia Me encuentro a veces en, si estoy en New Jersey, estoy en Las Vegas, estoy en Pennsylvania Me he encontrado con un residente de Doral que me paran y me dicen Mira, acá yo soy uno de tus residentes En Mount Dora, en la Florida Fui con mi hija y mi esposa un día a celebrar su cumpleaños Habían dos residentes Y yo creo que eso es lo que es de gran agrado Lo más importante Sobre todo que en la vida moderna, muy atropellada por el ritmo vertiginoso de la vida Por el crecimiento tentacular y desbordado de la ciudad Es muy importante mantener ese sentido de familia, ese sentido de comunidad, ¿no es cierto? Correcto, yo creo que el sentido de familia y de comunidad es muy importante Porque, obviamente, todo empieza con la familia, ¿no? Cuando empezamos la ciudad había solamente una iglesia Hoy en día tenemos no solamente iglesias católicas, hebreas y por lo menos 20 iglesias Hemos visto cosas que había dos escuelas y hay casi 14 No había ningún parque Ahora tenemos, como misiones, ante los parques Un sistema espectacular Y estamos construyendo el parque El proyecto más grande del parque en el estado de la Florida En Doral Central Park Así que yo creo que ese crecimiento ¿Es el talón de ese Doral Central? En la 87 y la 36 Entonces, yo creo que lo más importante para nosotros Un poco, la 33 más o menos Lo más importante para nosotros es Y para mí, mejor dicho No sé, los otros concejales Es ese sentimiento de comunidad De sentirse feliz en donde uno vive, donde uno trabaja Donde uno juega y donde uno aprende Vamos a hacer un recorrido Para que tú le expliques a la gente Los logros Lo que se ha logrado y lo que no se ha podido lograr Por ejemplo, en materia de conservación de la naturaleza La naturaleza de Florida, sobre todo el sur de la Florida Es muy frágil, muy importante Muy emblemática, muy respetable Porque nosotros vivimos con una presencia de la naturaleza dentro de la ciudad ¿Se ha avanzado en la conservación de la naturaleza? Bueno, sí, absolutamente Cuando empezamos, como mencioné antes No teníamos ninguno de los parques Cuando me refiero a parques Son áreas verdes también Hoy en día estamos en el proceso De tratar de conseguir Dos áreas 52 acres Y aproximadamente 80 acres Para Que están en manos privadas hoy en día Para poder preservarlos Permanentemente como áreas Que fueran parte del sistema del parque Pero fueran áreas pasivas Para que las personas puedan ver la fauna De la área de aquí No solamente del sur de la Florida Pero el área de Doral El parque que construimos El más recién parque, ¿no? Que hace como tres años lo iniciamos Doral Glades Park Ahí es un parque donde hay un área muy tranquila Para poder caminar Un área preservada Y ahí incluso tenemos Una historia de la área Y también de los Everglades Para que los niños puedan aprender Las clases vienen Y aprenden ecológicamente Cómo proteger el área Muy importante para nosotros, Alexis Que al oeste de nosotros Está en la parte no incorporada Lo que se llama Northwest Wellfields Hay una percepción En el sur de la Florida Que el agua solamente viene Del área del Biscayne Aquifer Que es cerca al este Pero no es así Vienen del este y del oeste Y en el oeste El Northwest Wellfields Es lo que provee Gran parte del agua Para el noroeste del condado Una gran parte Y incluyendo Doral Y eso hay que protegerlo Y la frontera vegetal Se va a proteger Se va a controlar No se va a permitir un crecimiento Que acabe con esa frontera vegetal Tan hermosa Y tan valiosa Y tan provechosa Que tiene Correcto Una de las cosas que hicimos Cuando empezamos la ciudad La ciudad tenía Cuando era no incorporada Una área Que había crecido Pero no tenía muchos árboles Nosotros en los primeros Dos, tres años Pusimos más de Tres mil árboles Que ahora son muy grandes Y se ven por toda la ciudad Y cambiamos las reglas Incluso Cuando se Hace un shopping center nuevo Requiere Diferente al condado Se requiere que se ponga Árboles Y que se cubra Por lo menos Treinta por ciento Del área Con árboles Con diferentes árboles Y que no sea simplemente Concreto Yo creo que el ejemplo Que puede ver Es lo que pasó con Walmart La área de Walmart Cuando ellos fueron A cambiar su edificio Y arreglarlo Tuvieron que Empezar a poner los árboles Bajo el nuevo código Incluso el Publix La 97 y 41 No están ahí Ahí no hay muchos árboles Porque se hizo antes De ser ciudad Cuando vayan A mejorar ese Publix Van a tener que hacer Esos ajustes Para nosotros Es importante Fuimos la ciudad Más joven En los Estados Unidos De ser lo que se llama Un Tree City USA Que es Lo que nombran Las ciudades Lo más alto Que se le puede dar Pero es una ciudad Que protege La naturaleza Y los árboles Y de verdad Que fue un honor De ser el alcalde Y ahora hemos sido Esa ciudad Por más de casi Te diría como 14 años Y hay gente que dice Que el ritmo De crecimiento De la ciudad Bueno es inevitable Pero parece que Demasiado Frenético Entonces Eso afecta La vida De la ciudad El tráfico El amontonamiento De edificios ¿Cómo ves tú eso? Bueno yo creo que Mira yo creo que El crecimiento Obviamente Va a ocurrir Por ejemplo En la 41 Y la 107 Hay una parcela Que Es una parcela Que tienen derecho A hacer cosas En los Estados Unidos Lo que se llama Property Rights El derecho a propiedad Es lo más importante Que tiene una persona Y está Zonificado Para permitir Cierto tipo De cosas Que se pueden hacer Después si uno Quiere cambiarlo Tiene que ir Por un proceso Yo creo que Hay un balance Entre los dos Yo volví en el 2016 Porque del 2012 Al 2016 Se cambió El plan Normal Que teníamos Como ciudad No voy a Referirme a los Que fueron responsables Pero ahí Si estoy en acuerdo Con los residentes Que se desvió El plan El crecimiento La idea Era tener Crecimiento Vamos a decir Con más densidad En la área Del downtown Que era lógico Pero proteger Los La área Vamos a decir Más Más residencial Y eso Cambió Vimos algunos proyectos Al lado Aquí en la 33 Vimos otros proyectos En la 88 Y la 41 Cerca de la 25 E incluso Cerca donde yo vivo Se aprobaron Algunos edificios De 2 a 8 En la 107 A la 58 Así que Yo estoy de acuerdo Con los residentes Pero yo creo Que hay que tener Un balance Hay que ser Lógico En la manera Que uno lo hace No puede uno Negarle los derechos Que tienen Los dueños De sus propiedades Mientras sea aceptable Y yo creo Que el crecimiento Es inevitable Sur de la Florida Es una área Donde no solamente Venezolanos Cubanos Colombianos Pero también Personas de Europa Y de otros lugares Le encanta venir Y moverse para acá Así que somos un área Donde gracias a Dios Mucha parte del mundo Por bien o por mal Termina Y esto impacta No solamente Ahora Impacta la ciudad De Miami Impacta hasta Pinecrest Hasta Aventura Pero hay que ser Razonable Cuando uno Le da con estas Estas cosas Y tratar de hacerlo De una manera Planificada Y el comercio La economía Así como hay un esfuerzo De control urbano Hay un esfuerzo También de estímulo A la vida comercial Y económica En general De la ciudad Sí, absolutamente Nosotros fuimos A las ciudades Que durante el periodo De COVID Dimos más de 1.5 millones De dólares A los negocios Pequeños De 3 a 35 Que eran los que Lo necesitaban Aún podían recibir También los fondos Del gobierno federal Pero nosotros También le añadimos Eso Ese estímulo Ese estímulo Nosotros tenemos Casi 12 mil negocios En la ciudad Y yo creo que Hemos sido una ciudad Donde Somos muy receptivos Al crecimiento Y del plan original Que tuvimos Originalmente En el año 2003 Queríamos Crecimiento En la área Ciertas áreas Incluyendo la área De oficinas Clase A Para atraer Compañías La parte médica Que hemos visto Que ahora tenemos Hasta un hospital Y también Incrementar Las áreas verdes Ahora Se está anunciando Muchísimo Que vienen Esas empresas De punta De tecnología De punta Cibernética Para Florida ¿Hay algún Algún plan De ustedes Para ofrecerle La ciudad A ese tipo De empresas? Si nosotros Tenemos Y hemos visto Un crecimiento Ahí en esa área También El problema De esa área Y se ha anunciado Mucho Pero los resultados Lo que importa No quiero Vamos así Como se dice En inglés Burst the bubble Pero es bueno Que vengan Pero tienen que Traer los trabajos Y la cuestión Es tener una presencia Para no traer trabajo Eso de nada Nos beneficia Entonces tenemos Y el mejor ejemplo Que te puedo dar Por ejemplo Al lado De nuestro centro Municipal U-Health Va a crear Un edificio Nuevo Va a ser Un edificio Nuevo Y ahí va a traer Casi 200 trabajos Bien pagados Univision Está moviendo Sus Su jefatura Y no solamente Sus estudios Actualmente Sus administradores De allá De Nueva Correcto De Nueva York Adoral Eso es muy importante Para nosotros Porque eso trae Como 200 trabajos De personas Que trabajan Bien pagados Personas que pueden Vivir Y quedarse en la ciudad Y trabajar Y comprar Etcétera Así que Estas cosas Cuando hablamos De crecimiento Lo más importante En particular El crecimiento económico Tenemos que ver Que sean el tipo De trabajo Que de verdad Mejore La oportunidad No solamente Para adorar Pero para el sur De la Florida Porque El incremento De trabajo Es muy bueno Pero si son trabajos Que no pagan bien A largo plazo No ayuda necesariamente La economía A largo plazo Y la armonización Entre la producción Industrial Y el comercio ¿Cómo han manejado Ustedes eso? Bueno Eso es muy importante Y es tremenda pregunta Porque parte del problema Que existió entre el 2012 Y el 2016 Es que no se estaba Considerando Que la manera Que mantenemos la ciudad Con una tasa De impuestos Muy baja Lo que aquí le decimos Millage rate O traducido al español Amayiramiento Somos La segunda más baja En el condado Miami-Dade Con 1.9 Y eso se puede mantener Como le digo A los residentes Siempre por tener Una área industrial Y comercial viable ¿Por qué digo eso? Porque cuando tienes Una área viable De negocio De comercio Y en particular La área industrial Eso Hasta cierto punto Los servicios Son menos Complicados Que en la área residencial Pero te ayuda A mantener Los impuestos bajos Para los residentes Y yo creo que Ese balance Muy buena pregunta Yo siempre creo Y espero que Se mantenga Ese balance Porque cuando Se estaba perdiendo Ese balance Era un problema Claro, sí Porque la industria Si no se controla Es altamente contaminante Y esto es una ciudad residencial O sea, hay que manejar Las cosas Con mucha sabiduría Sí, no Pero también Lo que te quiero decir Al AXIC Es muy importante Los residentes Se benefician Cuando hay Un área comercial viable Lo que son Lo que se llaman Bedroom communities Ciudades que no tienen Ese crecimiento En el área Comercial o industrial Tienen un problema Eventualmente Esos impuestos Que van creciendo Hay que pagarlos Los residentes Porque si quieres Buenos Parques Tienes que pagar Los residentes Yo sé que Los países Nuestros En Latinoamérica En particular Las dictaduras Como Venezuela Cuba Y ahora Aparentemente Los que van En las dictablandas Como Argentina Y Bolivia Tratan de De argumentar Que el dinero Crece en los árboles Ese no es el caso Todo hay que pagarlo Y eso lo vemos Por ejemplo Mira el ejemplo De Cuba De Venezuela Te pones a mirar Que dos economías Tan viables Que fueron Y llega una dictadura Con el argumento Que todo es gratis Y no es gratis No es gratis Todo cuesta Aunque seas una dictadura Sí señor Ahora fíjate tú Juan Carlos Bermúdez Alcalde De la ciudad de Doral En Florida En el sur de la Florida Fíjate tú Juan Carlos Cuando se anunció Que se iba a crear El equipo De fútbol Inter de Miami Yo estuve tentado De llamarte Pero en ese momento No eras alcalde Entonces yo no tenía Un alcalde De confianza Como eres tú Para mí Entonces yo Estuve tentado De llamarte Aunque no eras alcalde Para decirte Bueno chico Y no es bueno Que nosotros nos cojamos El Inter de Miami Para Doral Porque en los otros sitios Le estaban poniendo Muchos contratiempos Y muchos problemas Finalmente Bueno Alexis Tú sabes actualmente Te voy a decir algo A lo mejor no lo sabes Pero nosotros Sí hablamos Y yo actualmente Hablé con el vicepresidente De Major League Soccer MLS Le hablamos Y le enseñamos Que Doral Era más apropiado Que la ciudad de Miami Precisamente porque había Estamos en el centro Los fanáticos de Broward De Kendall Pudieran venir Hubo conversaciones De la familia Más Con Más que noces Sí Con la Con el El sitio Pegado En la En la 36 Donde lo que antes Era el Old Pepsi Site Sí Al final Ellos determinaron Que era preferible Tratar de ir a Broward Hasta que Miami Esté en lugar Pero yo me reuní Con Hicimos un estudio Completo Y me reuní Con el vicepresidente De Major League Soccer Que quedó muy impresionado Con lo que se podía hacer ahí O sea que sí Se hizo un esfuerzo Se hizo un esfuerzo Cuando yo volví con Marcarte Eso fue lo que ocurrió Fue una de las primeras cosas Que hicimos Hicimos un gran esfuerzo Y Los dueños Determinaron Que prefieren todavía Ver el sitio Que está en la ciudad de Miami Que yo creo que tiene Muchos problemas De todas las maneras Pero Hubo la oportunidad Y se trató Ojalá reconsideren eso Porque a mí me parece Que siendo oral La mitad del La mitad del medio Del centro Como se dice Es el sitio ideal Para Bueno mira Yo te voy a decir Porque como abogado Yo representé también La entidad Que Cuando estaba fuera De ser alcalde La entidad Que Que representa El equipo De Inter Miami Y Lo que busca Major League Soccer Es un sitio Donde los fanáticos Pudieran caminar Al sitio Nosotros teníamos El área del downtown Este estadio Hubiera estado A Vamos a decir A menos de media milla De lo que hoy en día Es el downtown Doral Y lo que es City Place Y es concebible Que los fanáticos Se reunieran ahí Pudieran caminar Montarse en los trolleys Nuestros Y llegar ahí Pero no se dio Y bueno Hicimos el esfuerzo ¿Y cómo está La actividad deportiva En general El béisbol La amateur El aficionado El fútbol La actividad deportiva En general La escolar La que sea La actividad Deportiva comunitaria Para llamarla Yo te diría Yo te diría Mira que Doral Es una ciudad Es más activa Tenemos Tenemos más programas Que casi todas otras ciudades Incluso nuestro programa Para niños con disabilidad Lo que se dice Con disabilities Obviamente Con problemas Vamos Es uno de los mejores En el condado Incluso la ciudad De Coral Gables Ha venido Para aprender De nosotros Muchas otras ciudades No lo tienen Tenemos personas Que vienen De todo el condado Tenemos de liga No solamente De fútbol americano Pero fútbol Y tener baloncesto Etcétera Ahora estamos incrementando Tenemos hasta Field hockey Fencing De todo Así que La ciudad Es una ciudad Muy, muy, muy activa Referente al deporte Y eso es algo Muy positivo No solamente Los residentes Pero que trabajan Aquí Y en el parque nuevo Vamos a tener El primer centro acuático Nuevo De competencia Que se ha Construido En el condado Miami-Dade En más de 50 años Hay un parque acuático Va a haber un Sí, un centro acuático De natación Que se puede usar Para competencia Y en el condado Creo que Desde lo que se llama Miami Park Pool No se ha construido Un centro acuático Y ese centro También va a tener El parque va a tener Muchas otras cosas También Un anfiteatro Eso iba Menos mal que Utilizaste la palabra Anfiteatro La cultura ¿Cómo está la cultura? La cultura va muy bien Yo creo que Nuestra sociedad Con el Loral Contemporary Art Museum Ha sido muy bueno Que es un museo De arte contemporáneo Que han hecho Un gran trabajo Y también El crecimiento Que hemos tenido En Art and Public Places Arte en los sitios públicos Cada proyecto nuevo Requiere eso Es algo que se ha avanzado Mucho más Que otras ciudades Se está Trabajando en eso También Y hay una integración Entre las iniciativas Escolares Las iniciativas De las comunidades Con el plan cultural De la alcaldía Sí Nosotros tenemos Un comité cultural Que ha existido Desde que yo era Alcalde originalmente Y también tenemos Un comité que lidia Con este arte En sitios públicos Pero muy importante También Y el mejor ejemplo Que te puedo dar El año pasado En las navidades En el medio de COVID Fuimos la única ciudad En los Estados Unidos De tener Lo que le dicen The Nutcracker En inglés Los cascanueces Que es el ballet De la ciudad de Miami Lo hizo El único en el país Incluso salió En el New York Times Porque el resto De las ciudades No permitieron Nosotros lo permitimos Afuera Y el Miami City Ballet Fue nuestro socio En eso Manolo Valdés Que como español Es uno de los Más conocidos Conocido por sus meninas Pero Tiene otro arte Hice una exhibición En nuestra ciudad Por seis meses Que Lo único otro sitio Donde lo ha hecho Es en Europa Y en Dubái Así que El arte es algo Que El arte El deporte Es importante En la comunidad Y obviamente Lo importante Es el balance Y por ejemplo En los deportes Tenemos programas Muy buenos Recreacionales Para los niños Porque Aunque a mí me encanta El deporte El criterio moderno Es integrar el deporte Y la cultura Sí Pero lo que quiero decir Que es muy importante Para nosotros Es que Para mí Por lo menos Personalmente Es que El área Recreacional Que todos los niños Y niñas Puedan participar Es muy bueno Que uno quiera Que su hijo Sea el próximo Messi O El próximo Miguel Cabrera Pero lo importante Es que los niños Todos puedan jugar Hasta el que tenga El que tenga más talento Y el que tenga menos talento ¿Por qué razón digo eso? Porque mis hijas Jugaron Deportes en Doral Una Yo tuve la suerte De ser uno de sus coches En baloncesto Eso le enseña a los niños Cómo trabajar en equipo Se aprende mucho Y yo creo que eso Es muy importante Bueno Hasta ahora Juan Carlos Bermúdez Estuvimos hablando De tus realizaciones Como alcalde Como dirigente municipal Ahora ¿Qué es lo que tú hubieras Querido lograr Y no pudiste lograrlo? ¿Qué es lo que te Sientes Ese escozor En el corazón De no haberlo Podido cumplir? Mira yo creo que Una de las cosas que Y todavía estamos En una guerra Posiblemente Jurídica Con nuestro Existente comisionado Y la ciudad de Sweetwater Yo creo que la expansión De la ciudad Hemos tenido una anexión Que ha estado ahí Por 20 años No movida Por nuestro Comisionado Que existe hoy en día El Distrito 12 Estamos en una guerra Sobre Una guerra judicial Sobre el crecimiento De la ciudad En lo que es La área al oeste Con Sweetwater Y Me hubiera gustado Que se hubiera usado La lógica Y se hubiera permitido Que los negocios Pudieran opinar Donde querían ir A cual ciudad Querían ir Porque yo creo que Si hubieran dado Una oportunidad A los dueños Las propiedades Hubieran dicho Doral Y yo creo que Eso hubiera sido bueno Para la ciudad Porque nos da el derecho De Nos hubiera dado La oportunidad De expandir un poquitico Más Tenemos 15 millas cuadradas Que es más o menos Un poquitico más De Coral Gables Pero me gustaría Haber extendido Un poco la ciudad Y eso sí Un poquitico frustrante Del punto de vista Y la otra cosa Que te diría Que esta vez No voy a cometer El mismo error Cuando me fui En el 2012 Desafortunadamente Las personas Que estaban En el consejo No estaban preparadas Para seguir El legado Y lo que habíamos dejado Y tuvimos Lo que llamamos La era del caos Y no era solamente El alcalde Que me reemplazó Pero también Los concejales Con la sesión De Ana María Rodríguez Gracias a Dios Fue la única lógica En ese proceso Y hoy en día Se encuentra En el Senado De la Florida Y el resto No están Necesariamente Activos Porque No apreciaron La razón Por la cual Creamos la ciudad Y esta vez Estoy esperando Que sea un poquitico Diferente Bueno Nos queda un minuto Y medio Ya se El año que viene Se va a cumplir Ese capítulo De tu vida De alcalde De Doral Ahora Tienes la intención He oído decir De lanzarte Para Como comisionado The day Sí ¿Por qué Tomaste esa decisión? Si es que ya la tomaste Bueno ya la tomé Y la tomé Porque yo creo Que el Distrito 12 Necesita representación Positiva Y el Distrito 12 No solamente Doral Es parte de Hialeah, Sweetwater Medley Virginia Gardens Hialeah Gardens Y la área No incorporada De Belén Yo creo que se merecen Una representación Honesta Transparente Una representación Eficiente y efectiva Y yo creo que El condado requiere Nuevas ideas Yo creo que El ejemplo Lo que hemos hecho En Doral Podemos llevar No todo Pero alguna de las cosas Al condado Para que el condado También sea Más productivo Yo crecí en el sur De la Florida Obviamente Y para mí Esto es un paraíso Pero necesitamos Seguir trabajando En temas tan importantes Como el tránsito público El transporte El ambiente Y también Y también un gobierno Y también un gobierno Abierto Transparente Efectivo Y eficiente Que pueda crear El tipo de trabajo Que nuestros hijos Puedan quedarse aquí No tengan que irse No tengan que irse para Chicago Ni Boston Ni Atlanta Para buscar trabajo Así que Ya me declaré Que estoy postulándome Y estoy preparado Para la batalla ¿Cuándo comienza esa campaña? Ya empezó Ya empezó Ya empezamos La campaña La elección El voto Es en agosto El año que viene Pero yo quedo Como alcalde Hasta noviembre Del año que viene Entonces Ya comenzó Ahora estoy haciendo La parte de la política Que siempre es un poquitico Más complicada Que es recaudar fondos Que es un mal necesario Pero eso es lo que estamos Haciendo en este momento Y empezaremos Ya empezamos las actividades Con los diferentes grupos Que nos están apoyando Incluso grupos De diferentes comunidades La comunidad nicaragüense La comunidad venezolana La comunidad cubana La comunidad colombiana Etcétera Bueno Muchísimas gracias Mi querido Juan Carlos Bermúdez Gracias Ojalá que tengas éxito Gracias Que Dios y la Virgen del Valle Te guarden Gracias Y siempre un placer Estar contigo Igual te digo Y muchísimas gracias A ustedes queridas amigas y amigos Por haber tenido la amabilidad De vernos Y escucharnos Bueno Vamos a despedirnos Diciéndole que Nuestras redes sociales Son Politics Center Arroba Politics Center Arroba Edu Digital Media Arroba Florida Bueno FGU Guión bajo Online Y las redes sociales Del invitado ¿Cómo se comunican La gente contigo Juan Carlos? Lo más fácil Es escribirme Un correo A juancarlo Punto Bermúdez Arroba Cityofdorale.com Perfecto Bueno Muchísimas gracias Música 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 CC por Antarctica Films Argentina